Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Promesas Digitales. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial que es nada más y nada menos que el AFNI. ¿Cómo estás? Hola, súper bien, súper bien, ¿cómo están? Pues bien, nerviosas un poco porque nunca hemos tenido este tipo de entrevistas, pero también estamos bastante curiosas y también no estoy sola, tengo de acompañante a mi compañera de Sire, para aquellos que no hablan bien y no saben pronunciar y el guashe guashe trunco no sale bien. Ok. Cortana, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Súper bien, súper bien. Bueno, sin nada más que decir y sin más presentaciones, comenzamos con unas preguntas. Perfecto. Bueno, lo primero, que esta viene de hecho de uno de los, de los instructores que tenían la duda. ¿Por qué quisieron empezar a hacer este tipo de contenido? O sea, ¿cuál fue el motivo que yo quiero este? Ok, de hecho es bastante sencillo en esta parte porque yo como persona soy una persona muy seria, soy muy introvertido, soy muy poco expresivo. Entonces, lo que es la chica Spider, cuando iniciamos, siempre nos gustó como grabarnos y toda esta parte, o sea, fue como que el índice de grabarnos. Entonces, atravesamos como con una temporada un poco difícil, tanto económicamente y todo. Entonces, ella, porque ella ve el contenido de ese tipo, vio que podíamos trabajar en esta plataforma, ya saben, YouTube Naranja. Entonces, dice, trabajó como modelo y cosas así, y me lo propuso y yo la verdad como que, la verdad no, sinceramente no, no, no por mi persona, no. Y no sé cómo lo hizo, pero me convenció, dije que sí, ya tenemos unos, sí, fue un poco gracioso. Entonces, comenzamos con unos videos que ya tenemos grabado porque cuando tenemos sexo y todo esto, nos gusta grabarnos. Entonces, ya teníamos, pues ya el material disponible. Se subió el primer video y ya. De repente, obviamente no teníamos vistas, nadie nos conocía. El canal a principio se llamaba Spider Couple, 18 o algo así, no sé cómo pronunciarlo. Entonces, fue la onda así. Entramos, de hecho, a grupos de Telegram y en venta de packs, ya sabes, ¿no? Hay grupos especiales para eso y yo le tomé fotos. Sé tomar un poco de fotos, un poco de imagen, no al 100%, pero pues algo. Entonces, cuando entramos en este modo, yo le tomé fotos, yo las edité y todo. Y en los grupos de Telegram, donde venden, hay muchas chicas, de hecho, es un mundo impresionante, pero hay muchas mujeres vendiendo este tipo de contenido por Telegram. No pensé que fuera tan grande. Entonces, sí, como dos, tres personas sí nos compraron, pero todo fue en este ámbito. Entonces, contactamos con una chava que, la verdad, fue como un auge para nosotros porque ella sí se dedica a esta parte de YouTube Naranja y nos hizo promoción. Entonces, ya comenzamos como que a crecer en esa, pues, lo que es en ese medio, ya nos comenzaron a conocer. Y otra chava con la que, de hecho, sí la han estado mencionando, nos recomendó que hicieramos TikTok. Y por TikTok comenzamos también a promocionar el contenido que nosotros realmente ya comenzamos a hacer. Entonces, son básicamente muy resumidos lo que, por qué comenzamos a hacer porno. Bueno, pues, ya saben, este es un tema que hasta la fecha no es tan platicado. Yo creo que todavía sigue siendo algo que a muchos les causa como que el miedo de, ah, no manches, dijo, dijo la palabra prohibida. Todos, bueno, en lo general ya no es algo que debería tomarse así como un tabú. Pero sí me gustaría preguntarte si tú has tenido alguna dificultad, ya sea, no sé, con familiares, amistades o alguna persona que te haya dicho, ¿por qué haces esto? Y no sé, en otras palabras que no quiero decir. Mira, el tema de esto, del trabajo, bueno, no sé si catalogo o trabajo, pero sí porque lo que es trabajo y familia, sí está la división muy, muy marcada porque nadie sabe nuestra identidad tal cual. Entonces, ni amigos ni familiares, nadie sabe lo que hacemos. Entonces, somos totalmente anónimos. De hecho, por eso mismo quisimos hacer lo que es el personaje de la chica Spider, para que cualquier mujer que, ahora sí, cualquier mujer se puede poner una máscara y puede ser la chica Spider. Así es como que la idea. Aparte que es un disfraz muy rápido de conseguir, o sea, no es como que te quieras la cabeza en conseguir un disfraz de la chica Spider, tal cual. Entonces, el personaje se creó, sí, el personaje es muy distinto a lo que realmente somos, porque una cosa es el personaje y otra cosa es tu persona y tu día a día. Entonces, es esto básicamente, la chica Spider y nuestra vida por separado. Si es un tema tabú, porque no es como que puedas hablar de esto con cualquier persona. O sea, realmente es un tema complicado o a esto da que solamente te puedes relacionar con cierto tipo de personas. En este caso sería con otras modelos de este medio que ahí nos comunicamos qué tal pasó, qué te han dicho, qué tipo de contenido que hagas, cómo las cosas, cualquier tipo de comentario. De comentario, pero ya es una relación muy diferente a la que tenemos. Entonces, sí es un poco frustrante porque no puedes ir con tu mejor amigo de, ah, ¿sabes qué? Pasó esto en el trabajo, ¿no? Entonces, es un poco curioso esto. ¿Cómo me quejo de la chamba, chale? No, ¿cómo me fue? No, me fue con ganas. Sí, ¿no? Y ahorita tocaste un tema bastante cuestionado, al menos de lo que yo he visto en internet, el acoso. O sea, ¿qué experiencias han vivido ustedes al respecto? ¿Una experiencia que digas, ah, de plano específico? Pues, fíjate que de acoso, por lo mismo que tenemos el personaje, no lo sufrimos tanto, pero hemos visto a compañeras en esto, en este tema, por ejemplo, no sé si puedo decir su nombre, pero Janice Bombón es una igual actriz de este medio. Ella, íbamos a hacer una colaboración con ella, pero surgió el problema de que ella la hicieron un silver acoso. Entonces, tanto su figura pública como su vida personal ya se vieron totalmente afectadas. Entonces, le denunciaron cuentas, le quitaron cuentas, cualquier cosa que subes en la fita. Entonces, es un caos total. A nosotros, en lo personal, solamente hemos vivido como una sola ocasión, como de acoso. Y eso fue porque se subió en un TikTok y un cabrón comentó, ah, sí, loco, ¿por qué aparecen en bolsas? Ya sabes, un comentario así, bien. Sí, sí, sí. No sé si puedo decir malito, pero, pues, sí, una persona con un criterio muy pobre en esta parte, ¿no? Entonces, así he comenzado con, y nosotros, sinceramente, con los comentarios hate, no les hacemos caso porque no vale nuestro tiempo como para prestarle atención a un comentario hate. Entonces, lo que se hizo fue denunciar el comentario, bloquear a la persona y ya, asunto arreglado, ¿no? Entonces, se hizo otra cuenta este cabrón y volvió a comentar lo mismo y lo volvió a bloquear, ¿no? Entonces, ya se pasó a Instagram y nos hizo igual los mismos comentarios por mensajes privados de así te quería apuntar, así te quería agarrar, ya sabes. O sea, lo que es, no sé si un acoso, perdón, me están llegando en notificación, a ver si les puedo quitar. Ahí está. O sea, nos comenzó, sí nos comenzó a llegar como un tipo de acoso de ese tipo y yo lo que hacía era bloquear y bloquear y bloquear. Y sí, fácil, se hizo unas cuatro o cinco cuentas. Con ocio. Entonces, sí, te quedas así como de, wow, ¿hasta dónde llega el ocio? La mente pobre de alguien, ¿no? Entonces, ya llegó como en el punto de que se cansó el mismo y ya. Pero solamente es una sola ocasión. Y aparte también esto de lo que es del anonimato es que fácilmente nosotros quitamos las máscaras y podemos estar libremente por la calle. Nadie sabe quién eres, bueno, con lo que haces, qué tipo de contenido estás haciendo. Porque al final este tipo de trabajo o creador de contenido, estás expuesto a diferentes circunstancias que no todos pueden pasar. Eso es un ejemplo. A lo mejor la chica Spider, si no tuviera la máscara y se le hacía a la calle, a lo mejor alguien sí la reconoce y tienen la mente tan pobre que piensan que porque hace ese tipo de contenido es accesible a hacer otras cosas, ¿no? Entonces pueden acosarla, manosearla, cualquier tipo de cosa de ese tipo. Entonces, por eso mismo también optamos por el anonimato. Es bastante triste el hecho de que mucha gente crea que porque creas ese tipo de contenido ya tiene el derecho de hacerlo por lo que él quiera. Y realmente yo también tengo otras dos preguntas. La primera es si ustedes han tenido el problema, porque sí he escuchado más o menos, que a veces los han estafado o no les han pagado. Y la segunda pregunta sería en cuanto a lo que mencionabas acerca de este tema de, pues, el acoso. Me gustaría saber cuál es su mentalidad en cuanto a esta creación de contenido, porque bien dijiste, hay personas que no lo aprueban y, pues, hacen este tipo de cosas. Bien, lo del tema de estafar, sí, sí lo han intentado, obviamente, eso te lo juro que sí. Y eso te lo puede decir cualquiera que haces este tipo de contenido. Y te lo intentan hacer como de, porque nosotros primero hacemos dos tipos de contenido, el que es de paga y el que es gratuito. O sea, el que es gratuito, pues, simplemente vas en esta página y le encuentras, o sea, no hay como que mayor ciencia. Y en la otra, pues, ya sabes, es OnlyFans y lo más común, ¿no? Entonces, ahí es un poco más seguro de que no te estafen porque al final tienes que registrar tarjeta de crédito, identificación, me tengo entendido. Entonces, no es tan fácil como que te estafen. Lo máximo que pueda pasar, que lo pueda revertir el banco, pero bueno, ya es cualquier cosa. Pero conozco modelos que venden su contenido, pero este tipo de contenido ya lo venden por grupos de Telegram, por WhatsApp. Y lo clásico, te toman una captura de cualquier transferencia y según se la mandan. Y mil cosas les hacen y con tal de estafar y sacar contenido. A nosotros sí, una vez sí nos intentaron, pero fue antes de crear como que el canal de YouTube Naranja y el canal de OnlyFans, ¿no? Porque hacíamos precisamente eso, grupos de Telegram. Entonces, por videos, fotos, nos intentaron estafar, pero hasta en eso nunca pudieron. Incluso en plena videollamada estaba la chica Spader en plena videollamada. Aún como que no había acción. O sea, literal estaba así como yo ahorita. Y estamos esperando como que el depósito, ¿no? Nos pasaron 10, 15 minutos y nunca llegó. Obviamente, nunca va a llegar, ¿no? Y este cuate ya comienza a hacer algo, cosas así. Y se ve porque yo acostumbro a grabar lo que son las pantallas para ver qué están haciendo. Entonces, se ve claramente que hace esto. Como que inició grabar la pantalla y fue como que muy obvio. Entonces, sí nos han intentado estafar, pero no lo han logrado en ese aspecto. Lo máximo que pueden hacer es a lo mejor sacar el contenido de alguna página y lo suben a otra. Pero eso es un poco más complicado, esa parte. Por eso también están las marcas de agua. Por si filtran algo, ya saben de dónde están. Entonces, es cualquier cosa. Y respecto al tema de esto, pues, para crear contenido de este tipo, debes de tener una mente muy abierta. O sea, debes ser muy frío y estar dispuesto a muchas cosas porque ya no vas a ser como que no te critiquen. Porque al final vas a ser crítico, bueno, vas a estar en la boca de muchas personas bajo las críticas que te van a hacer. Y eso se vive diario porque, obviamente, gracias a este tipo de industria, los hombres o nosotros los hombres o la mayoría estamos más expuestos a creer que, por ejemplo, una vagina debe ser rosa, los pechos debe ser firmes, bonitos, un pezón chiquito, rosa, no sé. O sea, te los hacen pintar así como que el cuerpo perfecto de la mujer. Entonces, cuando llega mujeres que se quieren iniciar en esta parte, les comentan, ¿sabes qué? No estás tan buena, estás bien flaca o horda. Críticas de mil cosas que he visto que es como de... ¿Qué andan? Se ve que nunca han estado con una mujer, se ve que nunca han disfrutado del cuerpo de una mujer realmente, ¿no? Entonces, esos son este tipo, son muy fuertes que tienen los que hacen porno, ¿no? Entonces, también date cuenta y en los comentarios, y vas a ver cualquiera, dicen, no, graba mejor, no es que se te ve mal, es que estás muy negro, estás muy prieto. O sea, mente chiquita, puedo decirlo, en el aspecto de que no es tan como la perspectiva de lo que es real y lo que es falso. Y nosotros realmente nos especializamos en lo que es amateur, o sea, amateur total. No somos productora, no hacemos porno profesional, simplemente nos grabamos en el acto y ya. Aunque sí ya estamos como intentando mejorar esa parte de hacerlo un poquito más agradable a la vista. Pero aún así recibes críticas y estamos expuestos a las críticas. Nosotros nunca nos enojamos, simplemente es como puedes tomar ciertos tipos de comentarios y a lo mejor mejorar. Y a los que son muy negativos, sinceramente, como que se descartan. Ya está bien, hasta ahí. Sí, no, para qué te enfermas con comentarios negativos cuando casi el 100% de tus comentarios son positivos, ¿no? Entonces, simplemente es como de dónde quieres ver tu contenido, de los comentarios buenos a los comentarios malos. Es demasiado sencillo. Y de la mentalidad, como te lo decía, sí de ser mente abierta y en lo personal. Yo soy una persona que no tiene celos. Nada celoso, te lo juro. Sí, o sea, tal cual, no soy celoso. Nada que ver. Sí tienes que estar hecho de que van a ver a tu pareja desnuda, van a ver a tu pareja que la van a criticar, van a ver a tu pareja que van a hacer mil y un cosas. Pero al final, por eso estás haciendo ese tipo de contenido. Porque si no estás dispuesto a eso, no puedes hacer porno, sinceramente, no lo puedes hacer. En internet, la gente aprovecha el anonimato e inclusive fuera de este tipo de contenido, te tiran de todo. Sí. Es muy impresionante, pero sí, 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 sí. Y te das cuenta porque la mayoría que te critican no tienen como, bueno, no sé si está bien que lo diga, pero a lo mejor. Pero siento que la mayoría no tiene ni siquiera la autoestima como para subir su foto de perfil en cualquier cuenta. Casi las cuentas hate que nos tiran ni siquiera tienen una foto de perfil propia. Tienen de alguna cosa un coche, anime, cualquier cosa. Ni siquiera son de ellos mismos. Y ni siquiera son la cuenta de la persona. Si vas a tirar, yo siento, si tienes los huevos suficientes como para tirar un hate, al menos ten los huevos suficientes como para hacer la propia cuenta. Para que sepan quién está tirando el hate. Pero se esconden al final, atrás de una pantalla, atrás de una cuenta que... Es anónimo. No mi noveno y cero de números. Exacto. No, o sea, es algo muy tonto, pero da más gracia que enojo. Entonces, por eso los comentarios nunca los tomamos en cuenta. Eso es bueno, porque... Y sobre todo, como mujer, o sea, la chica Spidey, yo me imagino que como quiera ver ese tipo de comentarios de... No sé, en lo personal sería como que es difícil. Y todo este entorno me parece bastante difícil. Mi respeto para los huevos. Pues sí, realmente sí son comentarios muy fuertes que no cualquiera puede leer, sinceramente. A lo mejor dices, ay sí, lo comento y ya. Pero son comentarios que realmente no toleras mucho verlos. Porque, como te lo digo, se critican de lo más feo. Inclusive a nosotros como hombres, ¿no? Imagínate también aquí está esta parte de lo mismo, de los estereotipos, de la pornografía que te hacen. Es del tamaño del pene de cualquier hombre, ¿no? Y he visto comentarios así. Dicen, ay no, este güey lo tiene chiquito, todo flácido. Cosas así. Porque están acostumbrados a ver una chingadera como de toda la pantalla. Sí, no, no, es una caricatura. Sí, no, o sea... Y la verdad sí me da gracia, ¿no? O sea, a mí me da igual, ¿no? Hay un dicho que me gusta, que es, el que se ríe de sí mismo, se ríe de cualquiera. Entonces, yo sinceramente me da igual los comentarios, pero sí me da gracia de complejo que tienen muchos hombres del tamaño del pene, o sea, del miembro. Y cosa que... Otra cosa que hacen es que le envían fotos a la chica Spider de su miembro, ¿no? Nunca nos ha enojado esa parte. Al contrario, es divertido, ¿no? Pero me da risa porque piensan que entre más grande es mejor. Así te sirve, no, hombre. Sí, porque incluso varias compañeras de este trabajo me han dicho que nada más las lastiman, no lo saben usar, no saben tocar a una mujer, no saben provocar a una mujer, no saben nada de estar con una mujer. Eso es lo más gracioso. A lo mejor pueden criticar el tamaño, pero no saben consentir a una mujer, ni siquiera saben tocarla. Esa es la clave, no saben tocar a una mujer y piensan que con el tamaño ya lo hacen todo, ni siquiera lo saben usar. Y muchas dicen que lo traen de adorno. O sea, ¿de qué les sirve? Sí. Sinceramente, no saben usarlo. Entonces, y también se pierden mucho en el contexto porque piensan que tener sexo es coger duro y 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 nada, sacarlo y meterlo, sacarlo y meterlo y ya. Esa es su mejor parte de estar con una mujer cuando están muy, pero muy, muy fuera de la realidad de lo que es estar con una mujer. Y se los digo porque he leído los comentarios de varias compañeras, por ejemplo, de esta Sara Model, de Johnny's Bombón, de la chica Spider, porque también he estado con otras personas y se los juro. El tamaño, y se los digo a todos los hombres, el tamaño no importa, simplemente tienes que saber qué hacer con lo que tienes. Así es que ni siquiera deben de preocuparse por eso. Sárquense esas ideas y sárquense de la cabeza. A mí me parece muy gracioso el hecho de que crean que mandándote la foto de su miembro ya es como de, ah, sí, uf, sí, no, hombre, no. Una vez y dices, ay, otra vez. No, no, hombre, no, consigue otra cosa. Buen intento. La reacción más común, ¿y qué quieres caer con tu chingadero? Exacto. ¿Y luego? Sí, ni siquiera saben cómo, ni siquiera saben iniciar una conversación con una mujer en ese aspecto, porque he visto todos de, ¿qué estás haciendo? Ya luego, luego te cambian el tema con lo que quieren. Y ni siquiera saben cómo que provocan. O sea, se la fuman bien bonito. Sí, ya cuando estás en este medio, te cambia la perspectiva de muchas cosas. Bendito sean, muchas cosas buenas, pero también mucho pendejo. Sí, la verdad, sí, seamos sinceros, los hombres somos muy tontos y muy básicos a la hora de tener sexo. O sea, casi, casi nos importa nuestro placer y no nos preocupamos por el placer de la persona o de nuestra pareja. Creo que es lo más importante. Porque, y esto no me lo creen varias personas, pero yo con la chica de Spider, o sea, puedo estar, o sea, también tienen una idea bien fumada que estar tres horas ahí es lo mejor del mundo. Cuando realmente no. ¿Por qué hacen eso? Sí, ¿no? O sea, piensan que entre más duran, es mejor y cosas así. Cuando, sinceramente, he estado con la chica de Spider y no me toma ni tres minutos cuando ya la hice terminar ahí. O sea, es muy sencillo hacer terminar a una mujer, pero, como te digo, se preocupan más por su propio placer que el placer de una mujer. Entonces, puedes hacer que disfruten a una mujer tres minutos, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, y con esos minutos, te lo juro que es el mejor sexo que le puedes brindar a una mujer. Sin necesidad de estar todo el día ahí, pique, 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 que es lo único que sabemos hacer, la mayoría. Acabo de acordar de todos los memes de Don't Steakley, Teriz. Exacto. Y esto, a lo mejor me coinciden ustedes, me coinciden la chica de Spider, pero la mayoría toca y parece que te tallan. Cree que quieren borrar, ¿no? Borrador que nunca borra. Hasta parece de los retos que te borraban con la goma, ¿no? Hasta los de bicolor, los que... Sí, ¿no? O sea, y no es suavecito, bonito, o sea, saber tocar, ¿no? Con delicadeza. Algo realmente bonito, ¿no? Estar con una mujer y disfrutarla, como siempre repito, disfruta de tu pareja en el momento. Pero no, o sea, y eso porque lo ven, te digo, la pornografía te hace un, en la cabeza, te la hace mierda respecto a una relación. Y realmente, y esto he visto comentarios de hombres, que no pueden disfrutar de estar con una mujer por el miedo de decepcionarla, porque creen que tener sexo es hacerlo como en el porno, y cosa que no es así, obviamente. Entonces, llegan el momento y ni siquiera pueden disfrutarlo. Y es lo peor porque realmente el sexo es lo más maravilloso cuando lo haces real, no fantasioso. Eso es cierto. Yo tengo una pregunta que ahorita, me acabo de borrir. Ahora, si tú estás en el medio, y esto es algo bastante importante porque la gente sigue sin pensar, acerca del uso de los preservativos, que es algo que hemos estado diciendo que es importante para que no traigas más chamacos al mundo, tú que nos puedes decir, y por favor, para toda la audiencia, incluso para los que nos están viendo que muy probablemente sean adolescentes, que dicen, es que sin gorrito no se siente lo mismo. Juan. Mire, este tema sí es un poco delicado porque puede entrar el tema del aborto y todas estas cosas. Entonces, voy a dar un punto objetivo, muy objetivo. Y sí, el primero que sí, con o sin condón sí se siente muy diferente, pero existen muchos y muy variados preservativos. Perdón, se me traba la lengua. Se me traba la lengua. Hay un chico de preservativos que son impresionantes. O sea, hay inyecciones, hay ahorita que va a estar lo de nosotros los hombres que el basal gel, creo que me parece que es una inyección en los huevitos. Bueno, entonces, con esto te previenes, o sea, igual deben ser conscientes todos que, al menos que lo quieras, si quieres tener un hijo adelante, pero sí ser muy responsable con tus acciones y con la responsabilidad que vas a tener. Porque a esto viene mucho. Las enfermedades de transmisión sexual son, wow, un mundo totalmente fuerte, porque no pensamos, un hombre cuando piensa, bueno, cuando está cachondo no piensa, o sea, tal cual. Entonces, no sabes realmente con quién te estás metiendo. No sabes la vida sexual que tuvo la persona anteriormente a ti, ¿no? Entonces, sí, sí les recomiendo que usen preservativos, sí les recomiendo que utilicen cualquier método anticonceptivo que tengan disponible, úsenlo. Y no lo hagan tan, no tanto por no tener hijos, sino por su propia salud. Y también por ser responsables. Es una responsabilidad muy fuerte tener relaciones con nosotros y sin preservativos. Entonces, yo que estoy en el medio, sí estamos muy pendientes con las inyecciones. O sea, cada tres meses vamos a que las chicas peden, la inyecten. Yo también estoy bajo un tratamiento. Entonces, sí estamos como que muy al pendiente de esa parte para no ser inconscientes, ser un poco más responsables con nuestra sexualidad, porque sí es muy, muy importante. Y ya esto hago entrar con el tema de las colaboraciones, porque han pedido muchas colaboraciones con fans. Obviamente, esto lo más seguro que nunca se haga por el tema, igual de la seguridad, porque, y esto se los pongo a cualquier persona, o por lo menos a nuestros fans, ¿quién les garantiza que nosotros no tengamos nada? O sea, que a lo mejor yo tenga, a lo mejor, SIDA, o por BPH, o por gonorrea, o sífilis, cualquier informe de transmisión sexual, y nosotros, por, nada más, por, a lo mejor, ganar gente, llamamos a fans, ¿no? Y terminamos arruinándonos la vida de una persona. O a lo mejor no arruinarles, pero sí afectarles a desarrollarse ya como en el ámbito interior, o sea, íntimo, porque al final, que se enteren que después tienen SIDA, o que se enteren que después tienen algo, ¿no?, de, tienen BPH, o que tienen gonorrea, cualquier enfermedad, o viceversa, ¿no?, nosotros hacemos la colaboración, nosotros estamos sanos, llega alguien con SIDA, o alguien los pega, y se acabó. Entonces, sí es muy importante los preservativos, y se los juro, sí son importantes, y sí tienen que tener una mentalidad muy fuerte para saber usarlos, cómo usarlos, y más que nada la responsabilidad de no traer una vida aquí. Eso es lo más importante, no traer una vida, porque, sinceramente, la mayoría de los que hay, los que estamos, hasta personas de 35 años, no estamos maduros psicológicamente o mentalmente, para, para tener una responsabilidad de ese, de ese tipo. Bueno, ¿te han llegado a ti mensajes? Eso, no sé, me da curiosidad, de que te pidan consejos, de que tienen, oye, carnal, este, quiero ligarme a alguien así, que te digan, ¿cómo le hago? Ok, sí, sí, sí me lo han pedido, sí me han pedido consejos, más que nada de cómo, cómo ser yo, o sea, lo personal más como de cómo ser yo, porque, como te lo digo, es un tema gracioso, porque piensan que yo soy muy, muy aventado con, a lo mejor con mujeres, o muy, pues sí, no, muy macho en la palabra, macho. Ok. Entonces, realmente, no tengo como que, como que un, un consejo, simplemente ser muy directo con lo que tú quieres, porque, así vas a saber si la persona va a estar dispuesta a aceptar o no. Entonces, tal cual, es ser directo con la persona. En lo personal, yo soy muy directo, soy muy, muy frío al decir las cosas, a lo mejor digo las cosas muy de golpe. Entonces, tal cual, yo si quiero hacer algo con, con, con mi novia, que en este caso es, es la chica Spider, si yo quiero, le digo, ¿sabes qué? Se me antoja hacer esto, ¿sabes qué? Mi fantasía es hacer esto, ¿sabes qué? Se quiero hacer, experimentar esas cosas, y ellas libremente de decirme, ¿sabes qué? Sí o no. Si me dice sí, perfecto, si me dice no, igual, perfecto, no me enojo, no me molesta, porque estoy consciente de que lo que a mí me gusta, no le va a gustar a ella, y viceversa, lo que a ella le gusta, no me va a gustar a mí. Simplemente ser consciente y saber cuando sí y cuando no, tal cual. No, no hay como que gran hechizo, simplemente ser directo con lo que quieras. Y ser muy libre, o sea, tal cual. El problema es que estos temas dan tabú, el problema es que no nos expresamos con esta parte. Ese es el problema principal. Nos cohibimos y nos encerramos en un mundo donde, a lo mejor voy a insultar o a asar a otra persona, y no sabes la reacción. Y bien dicen, el que no arriesga no gana. Entonces, si, por ejemplo, si se te antoja hacer un anal con tu, a lo mejor con tu pareja, de la cual díselo, si a tu pareja te dice, ¿sabes qué? No me gusta y no quiero hacerlo, respeta esa decisión y no. Se lo juro, uno es uno y es demasiado así. Y así te dice que sí, porque quiere experimentar, pues qué bueno, si en el proceso no salió algo bien y lastimó o cosas así, ya no lo intentes. Tal cual, o sea, es muy válido simplemente ser directo y consciente de la respuesta, si sí o no. Y eso es lo que, lo más que les puedo decir, ¿no? No es como que tenga una receta mágica de... En mi libro. Sí, ¿no? El libro. En el manual dice. En el manual de la... La media 24. Sí. Sí, sí, algo así. Pues uno de los seguidores también hizo... Bueno, hay varios que hicieron varias preguntas y lo que, pues, menciona este... Esta persona es, ¿por qué los videos los hacen a blanco y negro o a veces los hacen con mejor calidad? Ok. Cuando iniciamos lo que es en este medio tal cual, deben entender que la psicología para hacer este tipo de contenido no es como que, ay, sí voy a hacer ese contenido y que me vean todo. Porque al final es... O quieran o no, cuando inicias, no es como que estés bien libre como para que te vean. Entonces, este tipo de videos se filtran y les ponemos filtro, sinceramente, porque tanto las chicas pedir no se sentía segura con unas tomas. Entonces, editaban color y todo eso porque, como te digo, la mentalidad que tiene el hombre o la mayoría que ven este tipo de contenido y que no son conscientes es de, no, debe tener la rosita, debe estar así y tal, tal, tal. Entonces, para evitarles ese tipo de comentarios se hacían en blanco y negro, les ponemos marca de agua. Intentamos que se vea un poco borroso porque les da pena, sinceramente, cuando iniciarles en esto que te vean. No estás como tan con la expectativa de lo que va a pasar. Y ahorita como que ya nos va alegor. Entonces ya, sí, sí, tal cual. Como que ya aprendes de lo que estás haciendo y ya poco a poco le vas aumentando nivel. A lo mejor ya se puede hacer un poco más atrevido con lo que subes. A lo mejor ya nos tomas más cínicas. Ese es el tipo de cosas que vamos intentando mejorar. Pero al principio sí era como de mejor pixelear aquí un tantito o a lo mejor que no salga esta parte. Ya sabes, ¿no? Mil cosas pasan. Por eso también. Y otra cosa, deben entender que no teníamos como que la cámara profesional. Literalmente es un celular y eso es gracioso y no me lo van a creer. Pero con el aro de luz, cuando he hecho unas grabaciones, estoy con el aro de luz, teléfono, y estoy así, y estoy moviéndome. Y es difícil. Lo impresionante que... Dichas se desenfocó. Sí, se desenfocó. No, aparte, es gracioso porque estoy más concentrado en lo que se está grabando que en el propio acto. O sea, sinceramente no estás en el acto, estás viendo cómo se ve y te lo juro, desconcentra muy, muy feo. O sea, a lo mejor los fans no lo ven así, pero pues pónganse a grabar así. O sea, luego que... Y los fans, está bien. Sí, no, o sea, estás aquí con el celular, la grabación, te estás moviendo, estás con el micrófono porque también tenemos un micrófono chiquito de esos que te venden en el estereo. Entonces, pues yo estoy así, estoy grabando y tengo que ver la perspectiva porque hay rasgos físicos de la chica especial que no tienen que servir porque son muy personales y en su entorno social pues sí se ubican. Entonces tengo que poder esas tomas. Luego aquí se escucha cuando suben los vecinos, bajan los vecinos, pasan los perros, el del microondas, fierro viejo, la basura, el agua. Pasan mil cosas, por eso luego optamos por quitar el audio o luego si tomamos el audio lo subimos a a esa plataforma y ya cuando ves el propio YouTube Naranja te quita lo que es el audio porque tiene alguna chingadera de música por copiar, ya sabes. Incluso hasta ahí lo aplican, entonces te quitan el audio y lo suben y no es un caos subir este tipo de contenido, se los juro, no es tan fácil como se ve y menos grabarlo. Ya mejor opto yo por grabar muy independiente a la chica espera que yo participe. por ejemplo, apenas el video que hicimos en el bosque de Aragón, imagínate en el bosque de Aragón y si nos vio policías, un policía nos vio había niños, había personas pasando al lado de nosotros, entonces el video si dura casi dos horas pero lo que subí fueron como diez minutos me parece, no, ni siquiera me acuerdo cuántos minutos fueron, pero en los bloopers que se llama se ve como se acercan las personas, imagínate esa magnitud, entonces no es tan fácil como grabar esa parte, luego tuve que dejar de grabar unas cosas porque tenía que concentrarme y acababa rápido porque estás con la presión de que te llegan, llegó el policía nos vio y tuve que fingir que estábamos grabando tiktoks y repetir videos para que no nos dejara y lo bueno de mi celular es que tiene una función donde cuando tomo fotografías o videos de mi cámara las oculto inmediatamente entonces lo que pasó fue realmente eso, nos dijo a ver qué están grabando porque estábamos grabando cosas entonces no me preocupo por esa parte y yo en mi celular no tengo pornografía o sea sí está y atascado porque casi 100 gigas tengo pura pornografía de lo que hago y de lo que me mandan y todo ese tipo de contenido entonces lo revisa y obviamente no tenía nada y estaba tiktok abierto dijeron es que estoy grabando tiktoks y aquí está y sí en el lugar donde estábamos estábamos haciendo tiktok y ya como que sí sospechó porque sí o sea sí fuimos muy obvios muy cínicos pero como no vio la evidencia dijo ah está bien ya pero sí como que estaba pasando muy seguido entonces continué grabando todavía en eso ya terminé y todo y vámonos fue lo que hice y pero sí o sea la verdad no lo hagan porque si te cachan te requieran a ver o sea ante las autoridades y ¿qué te puede pasar? sí sí entonces no hacer esto no es tan fácil se los juro que no no me imagino que fuera llegando niño ¿qué están haciendo? sí no fue algo impresionante pero ya se imagina salió bien sí salió bien no entonces o sea tú sientes que también más que nada en este ambiente la edición es lo fundamental ¿han pensado trabajar con alguien que les ayude por ejemplo hay mucha gente que hace contenido diverso en internet que alguien les ayuda a eliminar comentarios de hate a editar cosas este ¿han pensado en algo así? mira sinceramente por ahora no por el tema de la filtración de cosas entonces si en las mejores empresas que es Marvel filtran las escenas de Spider-Man de No Way Home nuestro contenido no se filtra entonces no por el momento no incluso desgraciadamente tenemos también trabajos tenemos yo tengo mi trabajo los chicos tienen su trabajo y respecto a esto es muy difícil el tema de las redes sociales porque las redes sociales es eso redes sociales tienes que estar constante tienes que estar 24 a 7 metido ahí entonces en lo que yo estoy en mi trabajo estoy contestando y editando y todo eso entonces tan solo ya creció tanto el canal que en Instagram somos casi 70 mil y imagínate contestar porque yo intento contestar a todo el mundo entonces estoy intentando contestar y contestar y contestar si me mandas si me mandas mensaje a lo mejor me tardo dos semanas pero si te contesto porque si estoy representando constantemente mensajes hay algunas personas que no los he contestado nunca porque al final llega un mensaje y otros mil llega tenemos casi 20 mil mensajes en él entonces es una cantidad exorbitante luego tenemos Twitter luego tenemos Reddit tenemos TikTok tenemos Discord entonces es un tema muy fuerte si hemos pensado pero la verdad la confianza no sé si dar ese paso porque no se sabe qué tipo de personas van a agarrar tus redes sociales incluso con los que te editan el video quien me garantiza que no va a sacar una copia del video y lo va a subir en otros lugares quien me garantiza que no lo va a usar para su propio beneficio los videos entonces ese tema aún lo estoy pensando y de hecho ya estoy viendo en dejar mi trabajo para dedicarme de lleno a lo que es a esto de las redes sociales de la chica Spider incluso ya estoy viendo lo del tema de computadoras comprar una computadora tenemos un presupuesto de 40 mil pesos para comprar una muy chingona y ya comenzar a editar subir estar todo el tiempo en este tema pero sí la verdad es muy difícil y por el momento no dejaría la administración a otras personas porque no sabría las intenciones y qué vayan a hacer entonces por el momento no eso sí es algo bastante importante que tomar en cuenta sobre todo justamente lo de la visión sobre todo saber si realmente la persona te está diciendo la verdad o si no va a hacer algo por atrás te estará puñalando por la espalda y una pregunta que ahora sí probablemente sí me puedes responder es que ¿cómo crees que ha cambiado pues la industria ahora sí de lo que es este contenido de video con lo que fue la llegada al internet porque pues no sabemos que antes no había ahora sí páginas sino que eran revistas eran fotos ok este tema es un poco complicado pero te lo puedo dar en un solo ejemplo TikTok como saben es una plataforma muy rara respecto a sus políticas entonces a mí yo no personal yo soy dibujante sin profesional o sea yo mis dibujos son sinceramente bueno humildemente pero son muy buenos porque yo me dedicaba a dibujar a mujeres al desnudo o sea desde el principio he estado en un medio como que muy libre entonces si yo intentaba subir a TikTok me censuraba me censuraba me censuraba me censuraba me censuraba y aquí va la otra cosa y me da coraje porque yo lo hago pero las mujeres tienen un apoyo muy muy bestia respecto a las redes sociales porque si te dedicas a hacer contenido para adultos ya con eso ya pegaste sinceramente incluso he visto mujeres que ni siquiera hacen contenido dicen por ejemplo hacen su TikTok y se ponen una playera o algo así ya con eso ya se hicieron virales y no hacen nada y hay muchos artistas hay muchos jugadores hay mucha persona con mucho talento que está subiendo su tiempo en las plataformas que desgraciadamente no tiene el apoyo que realmente necesita tener y eso es lo que me da coraje porque ahora sé lo que pasa y yo por ejemplo si estamos en las redes sociales y vemos a personas que no tienen por ejemplo vistas cosas así nosotros sí damos corazón comentamos y estamos y yo en lo personal sí estoy muy al pendiente de las personas que suben ese tipo de contenido tanto que están dibujando artes visuales comida cualquier cosa yo soy más al pendiente de ese tipo porque sé lo que se siente que te ignore por ese tema entonces sí sí cambió sí muy fuerte es un tema tabú también totalmente es un tema muy tabú para las personas que tienen un a lo mejor un pensamiento más conservador o sea el pensamiento es sí a veces nos hemos topado con gente muy conservadora de que dicen no cómo puede ser que el admin o sea yo permita que la chica espera haga porno que si no nos queremos que si ella me es infiel cosas así y es como bueno sí está válido tu punto de vista pero no la comparto ¿no? entonces simplemente es como saber creo que la palabra es más tolerancia ser tolerante con las opiniones de las personas creo que es como que como que les falta mucho mucho este tipo de tema y particularmente esto deja que las que hacen contenido real no son vistas como como debería de serlo a las que realmente hacen contenido para entonces para YouTube naranja para YouTube naranja exactamente sí sí es un tema todavía triste porque muchas muchas personas con talento de verdad no son aprovechadas al máximo otra pregunta de los seguidores es más de lo que viene a futuro de si van a seguir con el tema de los de los caseros o si quieren hacer un contenido distinto en algún punto mira ahorita con esto de las del personaje de la chica spider nosotros no nos queremos entrar directamente en lo que es pornografía sinceramente no es como que nuestro fin que estemos ahí todo el tiempo sí sí queremos hacer otro tipo de contenido incluso ya estamos haciendo otro tipo de contenido que es ahorita hacer stream de cualquier tipo de videojuego ya lo estamos llevando un poco más a cabo no como tal pero sí haciendo videoclips de cómo juega ella porque no bien dicen no hagas lo mismo porque la gente se aburre entonces ella sinceramente es muy buena jugando y juega mucho entonces ella me dijo ¿sabes qué? quiero subir esta esta parte de mí a esto y quiero mezclar entonces realmente es un es algo que podemos aprovechar porque realmente como ella sí juega y el es como ok que hace contenido para adultos ahora aparte de ese contenido tiene su bloque de ahora sé jugar y lo estoy subiendo entonces ya es otro tipo de contenido que estamos haciendo y próximamente vamos a hacer a lo mejor videoreacciones cosas así más participativos y ya lo secundario a lo mejor va a ser este tipo de mundo de pornografía y a lo mejor centrando ya un poquito más en los juegos pero sin dejar este medio si me explico como que mezclarlo todo perfectamente sin que se sin dejar nada al descuido entonces esto a lo mejor si va a estar unos años si pensamos estar unos años más en este ámbito apenas llevamos cinco meses creo que vamos bastante bien en estos cinco meses y si pensamos hacer eso porque también tenemos los proyectos de sabes que a lo mejor con dinero vamos a poner una empresa un proyecto un negocio no quedarnos estancados con lo mismo sino ir creciendo ir evolucionando no caer en esa gotita de siempre hacer lo mismo simplemente estar innovando suena chistoso pero sí innovando en el contenido que podamos hacer eso me parece bastante bien también tenemos una última pregunta que es de ahora sí de uno de sus seguidores que dice que cómo se conocieron y pone una postdata señor Adam yo amo a la chica spider cómo nos conocimos la historia es así yo antes trabajaba demasiado tiempo de lunes a domingo trabajaba de siete a la mañana a dos de la tarde estaba lo que es la universidad de tres a nueve estaba en mi trabajo llegaba ahí a su casa dos horas de camino entonces llegaba a las once de la noche me ponía a hacer mi tarea contestaba mis clientes y terminaba a las dos tres de la mañana y dormía una hora y me levantaba entonces llegué en un momento en el que yo ya no tenía vida social no tenía con quién hablar siempre llegaba a hacer mis cosas y dormía no socializaba con nadie entonces a mí me entró la curiosidad de hacer hacer una red social por facebook parejas y por tinder entonces pero yo sin la intención de buscar pareja simplemente con alguien con quien platicara incluso me hice amigos de personas transvestis transexuales lesbianas feministas o sea me hice amigos de todo el mundo porque realmente era como que socializar y como soy muy neutro con respecto a las ideologías me es fácil socializarme con las personas simplemente respeto lo que opinan y yo no me meto en esa parte entonces fue cuando lo conocí a ella de hecho fue chistoso porque literal le dije hola y después ella me escribió te dejo mi número porque aquí está muy feo así tal cual bien rápido y me pasó su número y comenzamos a hablar por ahí todo normal y de repente nos quedamos de ver y ya tal cual fue comenzamos a salir nos vimos en el bosque de Chapotepec sin hacer nada realmente y comenzamos a hablar y hablar y sinceramente y esto nadie me lo cree pero la chica fue la que me estuvo buscando para andar yo con ella aparte las relaciones sí yo no fui el que la buscó ella sinceramente me estaba buscando y esto nadie me lo cree pero sí ella es la la que ha estado tras mis huesitos metas de vida sí casos de la vida pocos improbables ya después me enteré que era una pervertida social no en serio sí sí me quedé porque no no pensé que fuera una mujer tan incluso me estaba observando amorosamente es una señal de ayuda es una señal de ayuda parpadea si me están acosando te levanta la mano si crees que no vas a sobrevivir esta noche te doy mi fuerza Goku la Genkidama la Genkidama ahorita y ahorita todas las seguidores no te doy mi fuerza la admiseñal todos ya saben sí pero así pasó técnicamente sí la conocí comencé a andar con ella y de repente me dio dulces me llevó a su apartamento y valí gordo y aquí me tienen no he visto la luz del sol así fue mi historia pues muchísimas gracias a mí ya se nos ha acabado el tiempo de esta pues entrevista de promesas digitales nos puede decir tus redes sociales para que te vayan a seguir pues solamente tengo una red social y es mi spider por Instagram todo lo demás si quieren tener el contacto con nosotros es la chica spider tal cual metanse en google la chica spider y aparece todo es muy sencillo y en youtube naranja igual la chica spider o lo que quieran ver ya saben están ahí las redes sociales muchísimas gracias a mí por aceptar pues esta entrevista ojalá y podamos seguir entendiendo pues más contenido bueno más ahora sí contenido contigo quien sabe transchanse un trivia mi clan porque no para sufrir todos claro que sí claro que sí al contrario muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a ustedes dos me quedaron súper chingón muchas gracias a la pasión bomba con ustedes muchísimas gracias recuerda que esto es caballeros cinco soles yo sé que has llegado hasta el final de este video y no le has dado al botón de suscribirse así que ya que estás aprovechando esto por favor suscríbete al canal de youtube y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerda que ahorita estamos empezando a hacer streams vía twitch con el mismo nombre de caballeros cinco soles cinco con número muchísimas gracias y nos vemos para la próxima hasta luego a suerte chau chau